Muy buenas noches, en esta parte vamos a aprender a conocer los valores relativos y los valores absolutos. Llevo de nombre también otros, pero la idea es una, ¿qué son los valores relativos? Para poder lograr entender esto, más o menos es de la siguiente manera. Voy a crear una tabla de multiplicar, la tabla de multiplicar del 5. Bien, acá voy a poner el símbolo de la X nada más como referencia, 1, un igual acá, un enter, ¿sí? Ahora, lo único que voy a hacer es seleccionar estas columnas y lo voy a ajustar más o menos a esta tabla. Bien, ahora todo el centro. Bien, aquí voy a combinar estas celdas. Muy bien, voy a guiarme con esto. Presiono control y me voy hacia abajo hasta el número 12. Muy bien, perfecto. Simplemente acá, rastramos hacia abajo. Y esto rastramos hacia abajo. Esto tiene que ser todo de 5. También acá, igual. Muy bien, entonces voy a colocar igual. Digo 5 por, usamos el asterisco para hacer la multiplicación, no la X a, el asterisco 1. Igual, o sea, presionar enter me sale 5. Si yo me doy doble clic de acá, dice B5 por D5, ¿sí? Está bien. Acá sería B6 por D6. Doy un clic acá y arrastro hacia abajo. Doble clic y acá es B6 por D6. Entonces, arrastro todo, ¿sí? Me voy a dar cuenta que es B7 por D7, B8, B9, aquí, fíjate. B9, B10, B11, B12, B13. Y son relativos, ¿no? Porque tienen una sola línea. A ver, ¿qué te pasa para que aprendas algo? Si me voy a fórmula y digo mostré fórmula, es así como sale en realidad. Ya, esta es la fórmula. Aquí estamos revelando cómo es que en realidad sea resuelto, ¿no? Bien, damos un clic acá. Estos serían los valores relativos, ¿sí? Es que están de esta manera. Si yo doy clic acá y rastreo precedentes, es de estos dos valores. Este es el resultado, ¿sí? Quitar flechas. Ok, a esto se le llama valores relativos, ¿ya? Porque están así en horizontal. Además, es una con la otra celda y me dan el mismo resultado. Me dan el resultado y hacia abajo van a hacer lo mismo. ¿Cuándo son valores absolutos? A ver, derecho acá, vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner acá, relativo. Voy a crear una copia de esto. Aquí derecho acá. Voy a mover o copiar. Muy bien, mover al final. Marcamos el casillerito, aceptamos. Y derecho acá. Vamos a poner, cambiar el nombre. Así. Muy bien. Los absolutos son de posición fija. ¿Ya? Los absolutos son de posición fija. En este caso, fíjate. Cinco se repite acá muchas veces. O sea, en realidad, doce veces. Pero en absoluto podemos hacer que solo se repita una vez. ¿Ves? Pero necesitamos el resultado para todos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Fíjate. Muy sencillo. Voy a borrar. Voy a dar un clic acá y pongo igual. Digo. Esta celda. Pero esta celda, como va a ser fija. ¿Sí? Como va a ser fija, voy a presionar la tecla funcional F4. ¿Ves? Por. Y digo esta celda. Y eso es todo. C90. Ahí está. Ahora, simplemente hago la autocopiativa hacia abajo. ¿Sí? Ahora, fíjate. Si yo doy un clic acá, dice B5 por D12. Este de acá. De 5 por D12. Entonces, si yo quiero darme, ver de dónde vienen estos valores, digo rastrear. Me dice que este valor viene de esta por este de acá. ¿Sí? Igual que este. Viene de este por este. Entonces, en esto consiste lo que son los valores absolutos. Hay una celda por la cual todos se van a multiplicar. ¿Ya? Por la cual todos se van a multiplicar. Bien. Entonces, para que vengas, para que puedas ver en un ejemplo. Hagamos de cuenta. ¿Sí? Voy a poner acá. 0. 0.2. Y. Voy a estar hacia abajo. Bien. Hasta ahí. Acá. Solamente voy a hacer un ejemplo. Voy a poner. Sueldo. ¿Sí? Sueldo. Ok. Pero vamos a agregar para que se entienda. S. Slash. Punto. En soles. Bien. Voy a inventarme algunos sueldos acá. De la siguiente manera. Aleatorio entre. ¿Sí? Digamos voy a colocar. 1200. Hasta 2500. Bien. Se generan estos sueldos. Bien. Seleccionamos todo. Inicio. Y. Contabilidad. Y que sean soles. Bien. Ahora aquí voy a colocar. Sueldo. Dólares. Bien. Ok. ¿Cómo hago el cambio. De soles a dólares? Supongamos que el tipo de cambio. Tipo de cambio. ¿Sí? El tipo de cambio es. En realidad es. 3.67. ¿Sí? 3.67. Quiero dividir este valor en 3. Para que me dé los resultados entre todos. Bien sencillo. Igual. Digo. Este valor. Entre. Obviamente este valor. Pero este valor. Le debo de colocar. F4. ¿Sí? F4. Para que me aparezcan los signos de dólar. Enter. Ya está. Eso es todo. Le damos el autocopiativo hacia abajo. Y fíjate que simplemente este dividido con este. Este con este. Y tenemos. El resultado. Ahora. Todos estos están en soles. No deben ser en soles. Deben ser en dólares. Para ello vamos a cambiar acá. Bien. Es este. Y aceptamos. Es esto. Cambiar. Entonces. Es de esta manera como entendemos cuando es un valor. Absoluto. ¿Sí? Todos. Tienen que hacer alguna transformación con este valor para darme este resultado. ¿Ya? O si uno imagínate que tienes que insertar una celda. Perdón. Una columna. Y colocar este valor acá. Y decir. Este entre este. Este entre este. Este entre este. Este. ¿No? Lo cual. Mejor simplificamos en una sola celda. El derecho a eliminar este. ¿Sí? Muy bien. Espero que te haya servido bastante. Y puedas haber comprendido lo que son los valores relativos. Y los valores absolutos. En este caso. Y así. Bien. Nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!